Y lo decíamos, vamos a tener una nota con la número uno del mundo, el Power Listing, es Jujeña, vino con toda su sonrisa, bajó del avión, tuvo una muy buena participación en San Diego, California, Estados Unidos, así que recibimos a María Ramos. ¿Cómo estás, campeona? Muchas gracias, muy bien. Bueno, ahora ya retomando lo que son los entrenamientos, bueno, después de lo que fue el certamen. Bueno, hablemos del certamen porque realmente ha sido muy impactante, digamos, ¿no? Porque hay muchas cosas de las cuales has descubierto en este certamen. Sí, la verdad que fue, digamos, el nivel muy alto, diferente. Se esperaba esto, pero no sabíamos qué tan diferente iba a ser, ¿no? Bueno, fuimos 51 atletas damas que participamos, bueno, vinieron de Rusia, bueno, del continente europeo, asiático, bueno, de Argentina, fui la única representante, y bueno, de Colombia. Nosotras dos, de Sudamérica. De Sudamérica. Qué bueno. La verdad que bueno, fue, como te digo, muy, muy, muy bueno, ¿no?, para crecer. Salí campeona de mi categoría, en damas open hasta 48 kilos, tuve dos récords mundiales, lo que fue banca plana, y despegue, 180 kilos en despegue, y en 82 kilos y medio en banca plana. Qué bueno. Lo que fue la sentadilla, no pudimos, digamos, lo que queríamos lograr, pero la verdad que estamos cerca. Estamos viendo una imagen de, ¿qué nacionalidad es esta mujer que está por hacer el levantamiento? Bueno, ella es de Estados Unidos, es la que salió primera en general, coeficiente, de todas las damas, la verdad que fue muy impactante. ¿Cuánto levantó ahí? Ahí creo que hay 270. ¿270? Ella fue de la categoría hasta 80 kilos, la verdad que impresionante, ¿no?, con Martín nos quedamos, digamos, mirando de lo que fue el calentamiento de diferentes... Perdíme en dieta que es tu entrenador. Sí, con él la verdad que quedamos impresionados con la actitud de las damas de allá, ¿no?, de la mayoría. Bueno, ahí estoy en mi intento de despegue. Ahí está. Que la verdad que salieron y podíamos dar un poco más de lo que era despegue, y bueno, creo que despegue y banca estamos bien. ¿Cuánto hiciste ahí de marca? 180 kilos, con 47 kilos. Claro, vos sos de categoría 42 hasta 48. Sí, era la primera categoría, la más liviana. Ahí tenés que levantar al unísono de todo, digamos, no inclinándose para ningún lado. Claro, para que sea un movimiento válido, tiene que la barra siempre ascender y no apoyarse en lo que es las piernas. Y bueno, obviamente incorporarse, llevar los hombros hacia atrás y rodillas, es lo que ven los jueces, y que sea un movimiento limpio, ¿no? Sorprendiste, me dijeron. Sí, la verdad que bueno, tuvimos algunas palabras con el presidente de la IPL de esta federación, que fue la que organizó este torneo, este mundial, que bueno, que nos felicitó, que bueno, nos dijo de que él este año viene en diciembre, si no me equivoco, a mediados de diciembre a lo que es La Pampa, a ser el primer, a estar como juez en el primer campeonato argentino de esta federación, ¿no? ¿Vas a estar presente? Nos dijo que bueno, que podríamos estar presente como para el representante de lo que es Argentina, porque de lo que es Powerlist. Claro, ¿a dónde apunto? Porque vos ya tenés experiencia a nivel internacional, a veces no te conviene, o a los organizadores no conviene que vayas a participar, digamos, porque existe la posibilidad de que vos lo puedas ganar. Claro, sí, sería como hacer una exhibición o algo a ese estilo, apoyar lo que es Powerlist, la gente que está, digamos, iniciándose, como que acá es Jujuy, lo que bueno en toda la Argentina, ¿no? Está creciendo un poco más. Sí, iríamos a eso, ¿no? Porque estos torneos internacionales y de profesionales es donde tengo que estar, digamos, y es donde quiero estar, ¿no? Es donde lo que busqué es estar en un nivel tan alto y sentir esa presión. Bueno, las cosas que aprendimos acá, como te dije, desde el calentamiento y demás, cosas a mejorar, es mi actitud, porque la verdad que quedé impactada, impresionada con cómo la verdad, cómo las damas, ¿no? De categoría más pesada, entraban desde la presencia, era intimidante, eso era cambiar en mí. Después, bueno, sí, las cosas son diferentes, ¿no? Acá estamos con lo básico. Claro, lo de bien es sofisticado, ¿no? Sí, acá nosotros con lo básico, pero llegamos, y bueno, ellos allá tienen de todo, ¿no? Como que diste ventaja, digamos. Sí, puede ser, quizás con eso estaríamos un poco mejor, o no, quién sabe, pero con lo que tenemos acá, con Martín, con Martín y con lo que tenemos, digamos, es hasta donde llegamos. Vamos a tratar de mejorar, ¿no? Eso es lo que nos han dicho los jueces, lo que es la técnica, además en lo que es la sentadilla. Mostremos el diploma que te han dado justamente en Estados Unidos, como así también la medalla que has obtenido. Recordemos que medalla de oro, trajo primer puesto en categoría hasta 48 kilos, campeona del mundo, y me decía también que había batido dos récords, que bueno, son tuyos, digamos. Sí, son récords mundiales, y bueno, obviamente esos kilos nunca lo había hecho. En despegue sabía que podía hacerlo un poco más. Sentadilla no, estaba planificado 180, entró solamente el primer intento de 165, después el segundo y el tercero subieron, digamos, pero bueno, los jueces dieron de que no era válido. Y es respetable, los jueces, algo que recalcar, que estuvo en todo el torneo, fueron, digamos, imparciales con todas las damas. O sea que eso, el nivel se nota, digamos, por ser alguien famoso o conocido a nivel mundial o conocidos de ellos, no. Fueron la vara, estuvo alta para todos, digamos. Qué bueno, ¿no? Porque se respeta el reglamento y sabes ahora cómo se trabaja, digamos, para la próxima competencia. ¿Dónde va a ser la próxima competencia? Bueno, como te dije, lo que es acá en Argentina, y después nos invitaron a lo que es el Mister Olimpia, que si bien es para físico-culturismo, pero como este deporte, lo que es el power, allá en Estados Unidos es muy conocido y hay muchos atletas, entonces se abrió una parte para lo que es powerlifting, pro, profesionales. Y entonces, bueno, tenemos la invitación para allí en septiembre, el 13 y 14, si no me acuerdo mal, en Las Vegas. Y bueno, habrá que juntar como para poder llegar, ¿no? Si es que se puede, es nuestro objetivo, nos vamos a preparar y traeremos lo que podamos para llegar. ¿Cómo te sentís? Teniendo en cuenta que fuiste campeón en Rusia, mundial, campeón en Estados Unidos, me imagino que se han en muchas puertas, ¿no? Sí, es como te dije y como me dijo Martino, es el lugar que voy a crecer, porque acá en lo que es Argentina y eso queda muy chico, y es como que estoy conforme con eso y sé que con mis primeros intentos quizás puedo estar, digamos, en el podio, pero en este nivel es donde quiero estar, ¿no? Donde dar pelea y donde que me conozcan. Fui reconocida, quedé entre las 10 mejores de lo que es las 51 damas, entre lo que es caballeros, también entre los 20 mejores, entre caballeros y damas, el mejor coeficiente está el mío, y la verdad que, bueno, muy contenta por eso y bueno, a trabajar y agradecida a todos los que nos han apoyado, ¿no? Desde todos, ¿no? De la parte pública, privada, la verdad, y la familia, mi familia que siempre me apoya, a la familia de Martín y todas las personas, la familia del gimnasio donde yo entré, en el Colosu, que siempre nos estuvieron apoyando. Bueno, felicitaciones nuevamente, seguir trabajando, seguir representando no solo a Jujuy, sino a la Argentina, y estuvimos dialogando con la número uno de Power Listing a nivel mundial. Gracias, María Ramos. Gracias a ustedes por el espacio, por promocionar lo que es el deporte, y bueno, a todos los jóvenes que se animen, ¿no? A hacer cualquier deporte, el que les guste, porque el deporte de salud te dirige a... Omar Daje, ¿con qué seguimos ahora?